La semana ha ido bastante bien, hemos entrenado un poco más de lo que habitualmente hacemos, hemos entrenado fuerte, estoy contento con el trabajo realizado y lo único, la cuestión anímica que me preocupaba en un principio porque el equipo no estuviera tocado por los derrotas que llevamos, estoy convencido de que no está afectando al absoluto, el equipo está bastante entero, tiene muy buena actitud durante el entrenamiento y hemos tenido un paso positivo con la recuperación de las soltas. No sabemos si podrá jugar, pero en principio ya ha empezado a hacer cosas en el entrenamiento y es algo bueno para nosotros. Eso es lo más positivo de todo esto, que el equipo está sólido, fuerte anímicamente. Sí, sin ninguna duda. Lo que hay que hacer es seguir trabajando y dar tiempo a que el trabajo vaya dando su fruto. Y bueno, ahora vais a Oviedo, un rival que es recién ascendido, pero eso no tiene nada que ver porque es muy peligroso. Sí, no tiene nada que ver, también recién ascendido nosotros íbamos un equipo que íbamos muy difícil de ganar. No, nadie quería jugar con nosotros. Han hecho un equipo bastante equilibrado y de hecho llevan tres victorias en esta liga, tal como están. Llevar tres victorias significa que mal equipo no tienen. Ángel, ¿cuáles son los argumentos que tiene el equipo para salir de esta mala racha de resultados? Argumentos es trabajo. No tengo otro argumento. El argumento simplemente es que hay, como todos los equipos, tienen sus problemas de puesta a punto, se puede decir, del equipo. Hay jugadores que tienen que coger y alcanzar un nivel mucho más alto porque al final el equipo se alimenta de las aportaciones individuales. En algunos casos, un retraso físico por problemas que han tenido anteriormente o que se lo impide. En otros casos, lo mejor no se está a nivel que se debe estar. Los entrenadores también tenemos que estar en un nivel mucho más superior de lo que estamos hasta ahora. Y al final todos tenemos que estar mucho mejor. Al fin y al cabo es lo que es trabajo, trabajo y aumentar todo nuestro nivel. Ahora además, la semana corta, ¿no? Porque jugáis sábado en Oviedo y jueves aquí. Sí, por eso hemos tenido que sacar base muy bien con esta semana porque luego ya nos viene todo seguido.